suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno siempre y haciendo cosas diferentes lo que hoy os voy a presentar seguro estoy seguro que no lo visto ningún canal cripto porque estoy muy loco más que otra cosa y porque creo que hay cosas que sí que valen la pena así que también estoy seguro y pongo la mano en el fuego y no me quemo que el proyecto que os voy a presentar es el mejor proyecto el mejor proyecto con mucha diferencia en el que puedes participar de forma activa en el que puedes ver un resultado y en el que puedes sentirte orgulloso de participar bien siempre nos quejamos no siempre nos quejamos de que sí quién va para nuestras pensiones como cómo vamos a poder cobrar cuando sean mayores y no encontramos la solución la solución evidentemente está ahí está ahí y es invertir en vida pero claro y hace unos años participé con el juez cala de tayuz emilio cala de ayuda imagino que lo conoceréis con él hermano mayor origen original etcétera etcétera y bueno pues él estuvo también señor urra el defensor del menor etcétera etcétera y estuvimos haciendo unos eventos de el pacto por el menor algo que posee bueno el juez cala de ayuda y siempre quería y bueno pues nos lanzamos ahí al charco a por de forma totalmente altruista no así vamos a organizar esto vamos a ver qué tal y cuando yo llamamos a las puertas de las de las instituciones bueno pues colaboraron algunos por pastas gallo colaboró con enviar no sé cuánta pasta donada a colegios de niños que no tenían que no tenían recursos a los almacenes de alimentos para para niños desfavorecidos bueno pues conseguimos el vino para el acto pues todas estas cosas pequeñas cosas pero pero ya está ya está no conseguimos absolutamente nada más no conseguimos nada más y nos dijeron porque a ver además el juez emilio cala de ellos fue muy sincero no y javier urra también los jóvenes los niños no dan dinero invertirán en ellos cuando tengan 18 años mientras tanto no por eso seguimos con una ley del menor con la que seguimos por eso seguimos con una desprotección infantil brutal etcétera 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 en vez de invertir en ellos que son el futuro son el futuro de verdad entonces bueno porque os digo todo esto porque siempre decimos ay dios mío dios mío que no tenemos población que la pirámide se invierte pues bueno vamos a ver si intentamos poner nuestro granito de arena para darle la vuelta a eso y además bueno vamos a ver primero la entrevista con la ceo de este proyecto y después vamos a las conclusiones adelante la entrevista bueno pues chicos chicas os presento a la directora la gerente a la ceo de este este proyecto en el cual nos vamos a meter que va a ser el de ser tíos tías primos yo que sé lo que queráis vale cada uno que se ponga un título pero eso está muy bien pero nada más bonito que invertir en vida no entonces os presento a emma muy buenos días muy buenos días a todos bueno pues cuéntanos cuéntanos cuándo comenzó esta aventura de querer ser mamá pues mira la aventura de querer ser mamá empezó hace muchos años pero el año pasado fue cuando ya después de una ruptura pues decidí aventurarme en la aventura de ser mamá soltera y más valiente todavía o más loca oye pero al final dos de cifo es que en este mundo loco traer una vida ya es que nos hace falta a todos al final es para lo que estamos aquí nadie se lo olvide no hay cuando lo sientes así pues ya está pues pues baja por todas de la manera y ya está ahí pues empecé con las pruebas médicas claro yo muy ilusionada y sin pensar que algo podría ir mal y qué pasó qué pasó por ahí cuéntanos que hay algo ahí que se pregunta bueno es que al final ser madre y soltera es fácil una mujer guapa joven tal pues oye esto es muy sencillo y resulta que nos pasa muchos hombres no vamos a pero tú aquí hay algo que no funciona tan bien pues cuéntanos pues que resulta que la analítica pues salió que apenas tengo reserva avárica en aquellos momentos tenía 36 años y estaba muy muy por debajo de lo normal para mi edad tan por debajo que me sería prácticamente imposible quedarme embarazada imposible no y dieron una solución no que es lo bueno que tiene la modernidad a esta tecnología que que tanto decimos mucho no la tecnología la tecnología bueno pues hay que hay una solución para una solución que al final pues después de unos días de asimilación de la noticia tal y cual pues la recibe con ilusión porque porque al final te ayuda a cumplir tu sueño y las soluciones hacerlo con donantes durante de óvulos y lógicamente durante de enferma entonces pues supuestamente es como más probabilidad de éxito hay porque normalmente los donantes son jóvenes porque esos donantes pues están analizados libre de temas genéticos y demás entonces esa es mi solución un problema que no me lo cubre la seguridad social pero bueno estamos en un país que necesita vida y no te lo cubre la seguridad social es muy surrealista increíble no me lo cubre la seguridad social porque no tengo una cosa que se llama equis frágil que es un problema de un cromosoma y que el niño vendría mal por no tener eso no me lo cubren y por no haber padecido una quimioterapia o una radioterapia o algo así o sea que si tu niño si tu niño tuviese un problema que va a venir mal si te lo haría la seguridad social es que si tú si tú vas a traer un bebé sano al mundo no te lo cubren si es que una cosa muy rara si tengo la equis frágil si me lo cubren con un donante pero que como no tengo la equis frágil pues fue ya está pues ellos lo que hicieron fue derivarme a inseminación con menos de un 5% de probabilidades de éxito y eso es hormonarte hasta arriba y hacerte ilusiones a nivel psicológico machacar hecho polvo claro es que ellos te hacen eso para que te calle y para que no digas que no te cubren nada claro y ya está pero pero tenemos un tratamiento por privado no que podemos aquí invertir a ver ceo de la empresa cuéntanos que que tratamiento tenemos que nos van a hacer que pues después de ir a muchísimas consultas pues ya me decante por una y ya está y ellos lo que hacen es ellos tienen un banco de de óvulos congelados y de esperma lógicamente porque antes se hacía fresco antes se usaban óvulos frescos pero ahora con el tema co vídeo de más bueno pues no porque es arriesgar mucho el dinero y es un proceso bastante caro como para estar arriesgando entonces ellos tirando un banco de donantes de óvulos y ya está y lo fecundan fuera y para adentro y la cosa bebé probeta y para adentro y vamos a ser yo quiero ser tío de un bebé probeta entonces cuánto nos cuesta estamos hacer una compra conjunta vale y como digo yo vamos a hacer una inversión conjunta en un bebé que oye pensarlo bien tener en cuenta que vamos a traer al mundo una vida punto número uno segundo que esa vida va a crecer se va a educar y demás y tercero luego va a pagar impuestos y va a pagar nuestra jubilación así que hoy hay que apoyarlo vale porque siempre se está quejando todo el mundo a ver que no hay niños quién va a pagar nuestra jubilación pues oye ahora tienes la oportunidad de demostrar que quieres cumplir con eso no pues venga porque hay muchos que estáis ahí detrás que no sois papás ni mamás así que oye pues ya podéis empezar a ser tíos tías y además yo sé que hay muchos que estáis ahí detrás que no queréis serlo pues oye tenéis una forma de serlo ahí en vez de en vez de a padrina un vete tú a saber que pues ya sabes a quién vas a padrinar aquí lo tienes claro al bebé de emma vale y tenemos un crowdfunding por ahí no que tenemos un objetivo por ahí cinco mil pavetes que hay que tenemos que cumplir los chicos chicas a cinco mil pavos bueno es menos de cinco mil en realidad y hay parte cubierto no entonces si cubrimos eso que entre todos es nada 50 pavos de 100 de nosotros el resto se queda fuera bueno si su haber vamos a poner dos opciones vale una la del crowdfunding y dos os voy a poner una cuenta por aquí debajo de peter de usdt para que para que luego ss que ese dinero se pasa al crowdfunding o se le pase directamente además porque traer un bebé si sobra algo vale tener un bebé también hay que comprarle pañales en vez de mandarle luego 20.000 cestitas que le mandemos todos pues si puedes comprarlo para ir directamente no se llena la casa de cestas no digo yo en la crianza sola pues también es más complicado y lleva lo suyo bueno hay mucha ilusión y muchas ganas sobre todo lo importante y que sí me parece fantástico me parece maravilloso y yo creo que toda la comunidad lo vamos a cubrir vamos más que de sobra vamos a a ver si vienes gemelos como el anuncio antiguo de la tarjeta citibank a liar la parda gemelos yo sola imagínate lo que haga falta es aquí no vamos turnando somos muchos tíos vamos a estar aquí unos cuantos y cuántas porque hay tías un montón de tías por ahí parece porque eso dice no es que las criptomonedas son las inversiones no hay mujeres tal una leche hay un montón de mujeres que yo yo alucino cada día y más además en el canal así que si somos casi 15.000 pues oye todos los días todos los días como mínimo no ven dos o tres mil pues venga pues habrá que hacer algo así que vale y luego tenemos tenemos cuantos intentos tenemos un intento que son esos cinco mil euros y luego si luego tenemos ahí para ese extra no vale pues ya sabéis chicos y chicas que tenemos que cubrir el extra no vale solamente con llegar a lo justito vamos a intentar ahí por si acaso y si no hace falta fantástico para pañales para botitos para biberones para para 10 para cuando hay que salir corriendo al médico que esas noches que nos dan que se nos quedan las ojeras así además fíjalo es que es más es profe de inglés de niños ella trabaja con niños entonces su pasión no son los niños mis niños tienen los de mi clase tienen ahora tres añitos y vamos es que estudié educación infantil porque lo estudié lo estudié ya de grande con que hace tarde y ellos son mi motor claro y además te recuerda que es importante que es profe pero no es funcionaria es decir no te vas te pides un crédito te busca la vida no no es que claro es profe y no está la cosa como como si fueras un profe que tiene ya su plaza sus sitios y tal y la cosa cambia mucho y más ahora que van a subir los tipos de interés los bancos van a estar cerrando más y lo que necesitamos es oportunidades a la vida hay que darle oportunidades sí o sí pues sí muy bien genial en más pues bueno vamos a estar en contacto continuo vamos a ir viendo cada día como a ver si hacemos crecer bien el confundido estoy convencido de que sí y bueno pues a ver a ver si bajo yo por esos lares y nos hacemos un vídeo que da cuando tengamos un bebé en las manos ahí es importante estoy seguro de que sí que la gente va va a hacer lo correcto hacer lo que tiene que hacer y bueno pues a partir de ahí ya os acabamos de presentar el tipo eso es el título así el proyecto más bonito en el que puedas participar es este no hay otro mejor no existe otro mejor por mucho beneficio además el que beneficios preguntáis qué beneficio tengo yo si invierto en este proyecto pues joder primero tienes alguien que va a pagar en un futuro tu pensión va a pagar impuestos segundo vas a ser tío ese título ese título de tengo un tío un tío que no tengo un tío pili una tía pili tengo una tía marimar tengo un tío jose que mejor sea vamos a batir el récord de tíos y de tías claro así eso se trata tú cuántos tíos tienes yo tengo 200 como venga mi tío y mi primo afirmar vas a meterte tú conmigo en el cole una leche claro que sí genial es más pues lo dicho estamos en contacto y bueno pues vamos viendo cómo evoluciona todo mucha suerte y desde aquí te vamos a estar apoyando de forma continua os voy a estar metiendo en la llaga todos los días muchas gracias a todos por darnos también la oportunidad de hacer esto que también es bonito muchas gracias un abrazo grande chao chao hasta luego bien bueno pues ya habéis visto en más lo que quiere ser es mamá es traer una vida al mundo pues como ha dicho la entrevista que valiente no con la que está cayendo y trae una vida al mundo pues sí pues sí claro evidentemente es que es realmente animales fantásticos y no fantásticos racionales e irracionales nosotros creo que estamos en la más de los irracionales estamos aquí para eso para perpetuar especies no estamos para otra cosa paje bueno nos han convencido de que estamos aquí para otra cosa y para ser esclavos anteriormente de las de las religiones ahora de los estados y de las grandes incorporaciones pero realmente es para lo que estamos no nos confundamos pero bueno tenemos todos la posibilidad de invertir de invertir en algo en un proyecto que yo creo que es fantástico y yo soy el primero que he invertido vamos a ver dos formas de aportar de hoy es de colaborar en algo que es fantástico yo voy a ser tío y cuando pueda me haré el viajecito para hacerme pues eso una foto con el map pero lo quiero con cuando esté el machuelo ahí o la mochuela vale entonces estaría ahí vamos seguro seguro vamos a ver por aquí creo que está aquí vale aquí tenemos por un lado el go fan me vale ya hay 810 pavetes de bueno pues que en este tiempo que ha ido poco a poco consiguiendo es claro es poca leche porque claro no tiene ninguna repercusión yo le he dicho oye ma creo que es buena idea también que te hagas un canal que vayas compartiendo la experiencia porque yo creo que puedes ayudar también a muchas mujeres oye que tienen algo parecido a lo que te pasa a ti y ver que ese proceso puede tener éxito claro que sí entonces bueno tenemos por un lado que os dejaré el link de go fan me para que podéis detonar con tarjeta de crédito con paypal directamente ya hay 810 pavetes con lo cual nuestro objetivo está ahí un poco es más o menos unos 4.000 si llegamos a un poquito más mejor porque ya habéis visto que hace falta mil euros más por si acaso hay que repetir el intento que parece ser que es lo normal es que a la primera cuaje como sea el cuaje y tengamos ya bichín ahí bichín y también he puesto una cuenta porque yo sé que hay gente que fuera de españa o de aquí que bueno pues no quieren poner una tarjeta de crédito no quiere hacer nada y sin embargo si puede mandar unos títer vale qué pasa que aquí he abierto habilitado dentro de kraken una un wallet para twitter en trc 20 yo ya he metido lo que lo que de momento empezaba a aportar y bueno pues aquí iremos sumando y luego lo llevaremos o bien depende de lo que sea más factible o mejor para ella vale o se lo mandamos por la transferencia bancaria o lo metemos aquí en go fund y aquí tengo fan y lo ponemos aquí cripto sharks y la aportación completa final os pido ayuda os pido ayuda porque yo creo que sí que vale la pena da igual que sean 5 que sean 10 que sean 20 que sean 30 tenemos que llegar a ese número cuando llegue el final de la campaña os lo iré recordando cada día porque creo que es algo que sí que vale la pena vamos a ir viendo cómo crece esto y cómo crece la otra wallet para intentar pues eso que oye que sobra algo pues lo que hemos dicho en la entrevista no hacen falta luego pañales hace falta potitas hace falta mil cosas y si vamos a ser tíos y tías pues yo creo que o primos y primas también es un poquitito es solamente el inicio no porque como digo yo emma y como dice ella también tiene muchos cataplines para trabajar para hacer lo que haga falta ella es profe por desgracia tiene que estar de baja un tiempo pero está ahí a la carga a machete así que vamos a echarla a ese cable que creo que hace falta y creo que vuelvo a repetir no hay mejor proyecto en el que podamos invertir os lo estaré machacando cada día espero que la comunidad responda como yo creo que puede responder porque cinco mil euros no es nada es una aportación de cincuenta euros de cien personas estáis ahí yo creo que sí que estáis ahí que se puede hacer rapidísimo rapidísimo que tengamos un sobrino una sobrina y si vienen gemelos le pasamos la visa city bank así que bueno chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para cosas de estas y futuras que vendrán que os van a ser muy muy beneficiosas guardar beneves que la paciencia os acompañe chao chao